Muy buenas noches, amigas y amigos de LegiUplay. Estamos en vivo en este día martes con una nueva marcha de los ahorristas. Estamos en la esquina de la casa del juez Contreras. Para el día de hoy, han traído a esta caravana un colectivo. También con una leyenda que se está exhibiendo en la esquina del domicilio del juez federal. Todos los ahorristas están reunidos en esta noche. Hoy fueron recibidos por el juez. Vamos a intentar hablar con alguno de los manifestantes para que nos diga cuál fue el saldo de esa reunión. Fuegos de Artificio, bocinas y este colectivo que está siendo utilizado para trasladarse. Se reunieron en las 920 viviendas. Y llegaron hasta el domicilio, la esquina del domicilio. El fuerte operativo policial no permite que avancen. Estamos en vivo para LegiUplay. Mostrándote esta nueva protesta. Los ahorristas han cruzado un colectivo en la esquina de la casa del juez federal. Muy cerca del cordón que ha formado la policía. Estamos en vivo. Son las 10 menos cuarto de la noche. Con esta transmisión. Reflejando una nueva marcha de los ahorristas en Catamarca. ¡Gracias! 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 Un gran número de personas en este día martes 12 de julio. ¡Gracias! 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 Cuando podemos observar como el colectivo que está trasladando a parte de los ahorritas... ¡Gracias! 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 de avanzar a los ahorristas hasta el frente del domicilio de juez, hoy estuvieron reunidos con él al mediodía. Sí, no hay respuesta favorable, nosotros estamos acá reclamando algo que él como juez federal prometió a la sociedad darnos una solución, pelear por la paz social, la cuestión que no encontramos el porqué, porque él no permite que el señor Bagiani demuestre los fondos que tiene en su cuenta para poder realizar los pagos. Necesitamos una respuesta de él, no puede que un día antes, cuando comienza la feria judicial, él expedirse de la manera que lo hizo. Tiene que dar la cara y darnos una explicación, él públicamente dijo en una nota que él pudo visualizar los fondos en sus cuentas, entonces, ¿qué espera? ¿qué quiere? ¿hasta cuándo nos van a tener dilatando en todo este tema? ¿Se acerca el festival del poncho? ¿van a manifestarse durante la fiesta más importante que tiene Catamarca? Sí, no vamos a dejarlos descansar hasta que no nos den una respuesta. En todos lados vamos a estar pidiendo una respuesta. ¿Podemos alejarnos un poquito para poder escuchar su respuesta? Hoy estuvo reunida con el juez Miguel Ángel Contreras, ¿qué fue lo que dialogaron? Lo que dialogamos fue... El señor juez, no sé si me escuchan, sí. El señor juez nos manifestó que la causa pasa parcialmente a la justicia provincial. Es decir, que él no se va a pedir sobre el pedido de una domiciliaria para que el señor Bachani demuestre los fondos. Tenemos que seguir esperando. Eso es todo. ¿No están conformes con la respuesta que obtuvieron? Pero por supuesto que no, porque en todo caso hubiera declinado competencia mucho antes y seguimos esperando cuando la gente está desesperada. Ahora tienen que estar esperando los tiempos de la feria judicial entonces. ¿Cuánto se va a alargar por lo que pudieron hablar con el juez? Y lo que pasa es que ahora se puede decir, pasa el expediente a la justicia provincial. Y si ellos declinan competencia hay que esperar la feria. Seguimos esperando. Nosotros necesitamos respuestas urgentes. El juez tiene la obligación de expedirse. La palabra de una de las ahorritas que participó en el día de hoy en la reunión con el juez Miguel Ángel Contreras. Un gran número de gente en esta marcha del día martes que estamos transmitiendo en vivo por el SQ Play. Son las 21 y 53 de la noche. De aquí se van a trasladar hacia otro lugar, pero no han todavía informado de a dónde van a trasladarse. Muchas gracias a toda la gente que está conectada a esta transmisión a participar con sus comentarios. En el día de hoy quedó detenido el titular de Estraton Sierra, quien tenía orden de captura nacional y se presentó espontáneamente ante la justicia. La semana pasada, el día viernes, se había librado la orden de detención para quien estuviera imputado en la causa de la financiera Estraton Sierra, su titular, José Luis. Está imputado junto a Jessica Vélez por comandar la financiera ubicada en la calle 9 de Julio. Ante la negativa de la empresa de devolver el dinero a los damnificados y ante la denuncia del hecho, se lo investiga por intermediación financiera no autorizada, estafa, asociación ilícita y lavado de activos. Hoy quedó detenido entonces José Luis Sierra de la empresa Estraton Sierra. En el día de ayer, en otras de las novedades del caso Ademar Capital, el abogado Alfredo Aydar, quien representa a más de 600 ahorristas, se unió a la solicitud de la defensa de que a Edgar Bachari lo trasladen hacia la Policía Federal para que pueda demostrar que tiene los fondos necesarios para llevar adelante la propuesta de pago. Otro de los párrafos de la nota que fue presentada frente al juez dice que resulta penosa la demora dada hasta la fecha, toda vez que como se encuentra fehacientemente acreditado con los respectivos informes médicos agregados de esta parte, muchos de los afectados atraviesan situaciones desesperantes y necesitan que se realicen los pagos. Vamos a escuchar a uno de los manifestantes que va a hablar con el megáfono. Ya no queremos más dilataciones en la causa Ademar Capital y las demás financieras. No se olvide del artículo 22 del Código Procesal Federal, el cual brega que usted y el señor fiscal deben bregar por la paz social y la armonía. ¿Por qué? ¿Por qué pasa la causa al fuero provincial? Si usted puede decidir, los sabotistas queremos una solución. No queremos más dilataciones o fue mandado por alguien. Solamente queremos cobrar. Escucha al pueblo. El pueblo no se calla, señor juez. Acá vamos a estar. Solamente queremos una solución. Hay gente que está sufriendo graves consecuencias económicas, de salud. No lo ven. Ven, aquí está el pueblo. Ven, 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 ven. Aquí estamos todos. Vamos a seguir. Se viene el poncho. Vamos a salir a nivel país, a nivel internacional. Escúchenos, señor. Denos una solución. Están ustedes en el Ejecutivo Provincial. Queremos una solución. ¡Queremos cobrar! ¡Queremos cobrar! La palabra de Enzo, uno de los manifestantes que desde la primera marcha participa de cada una de ellas cuando ahora otra de las personas presentes va a dirigirse a través del megáfono al juez Miguel Ángel Contreras. ¡Vamos, Javi, vamos, vamos! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Vamos, Javi! Señor juez, ¿qué pasó que se apartó de la causa tan cerquita que estábamos de cobrar? ¿Tuvo alguna presión? Cuéntenos, por ahí le podemos dar una mano. Bueno, no queremos más dilaciones. La gente necesita cobrar su dinero, nada más. No queremos venir a molestar, no queremos ir al poncho, no queremos escrachar a ningún funcionario que depositó su dinero ahí en las financieras, ni a su hermano tampoco, señor gobernador. Solo queremos cobrar. Tampoco queremos saber quiénes fueron los jueces ni los fiscales que pusieron su dinero ahí en las financieras. Solo queremos cobrar. Por favor. ¡Aplausos! Aplausos Estamos en vivo a través del Skiu Play en este martes 12 de julio Señor Fuen, lamentamos mucho venir a... ...a cortarle su sueño Pero en realidad, acá hay gente que realmente necesita de sus ahorros No entiendo por qué tanto blindaje con la policía hacia usted Porque usted no está tratando con delincuentes Está tratando con gente trabajadora, con ahorristas Con gente que depositó su confianza en estos sinvergüenzas Avalado por el estado provincial El estado cobraba su tajada de todas estas financieras, no sólo de una Hoy, estando tan cerca de cobrar Se lo voy a decir así con todo respeto Usted se lava las manos Se da las manos Y le da la espalda A la gente por la que usted tiene que velar Que es el pueblo Esto ya está demasiado caldeado Estamos en nuestros últimos cartuchos Ya no aguantamos más O esto se resuelve O realmente Catamarca le va a demostrar A este gobierno corrupto A esta justicia viciada De qué es capaz de hacer Lamentamos mucho venir a cortar el sueño a usted, señor juez Pero no vamos a claudicar No vamos a dejar de venir a visitarlo Ni a todos los delincuentes Que realmente necesitan Abrir los ojos y darse cuenta Que están jugando con fuego Esto no es así nomás, señor juez Abra los ojos y actúe Cumpla su función Haga valer su sueldo Que es pagado por el pueblo No es pagado por el estado Nosotros pagamos impuestos Y de ahí sale su sueldo, señor juez Así que vele por lo que le están pagando No mire para otro lado No mire para otro lado No mire para otro lado No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a estar realizando una nueva transmisión en vivo Desde el otro lugar A donde siga esta marcha Vamos a cerrar esta transmisión en vivo Muchas gracias a todos los que están conectados Hasta cualquier momento